¡Todo! 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 Ustedes vinieron aquí para forjarse como oficiales. Como hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes. Es por el bien de México. ¿Necesitas seguro médico? Sí, para mamá y para mí. ¿Qué tiene o qué? Llévate. ¿Ustedes también son potros? Sí, sí. ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. Acá es bien. Eso es bueno. Ponte vivo. Soy güeyes a la primera, te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. Por media vuelta. Mario. Pues no sé, güey. ¿Esta abuela se parece a un alumno? Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. No sé que no se siente détruida para/.